Las relaciones entre Colombia y Nicaragua siguen en un estira y encoge en medio de las condenas de la dictadura por el cierre de la Universidad Centroamericana UCA. El régimen de Daniel Ortega mostró una vez más su lado vulgar contra Colombia, a quienes tildaron de intervencionistas por mostrar su preocupación por la confiscación de la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Ortega le recomendó a Petro que se preocupe de sus propios problemas, que son enormes. En un comunicado de prensa, la Cancillería colombiana había condenado con vehemencia todas las medidas que limitan la libertad religiosa de cátedra y de expresión. La Cancillería de la dictadura indicó que no reconoce al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia como autoridad alguna y recomienda mantener su mirada en sus propios problemas, que afectan grandemente la vida y la indispensable convivencia ciudadana en su propio país. Sin embargo, días después, Colombia difundió imágenes de una reunión entre el canciller colombiano Álvaro Leiva y el delegado del régimen dictatorial ante la Corte Internacional de Justicia Carlos Arguello. A criterio del exdiputado y analista político Eliseo Núñez, estas acciones se deben a que el interés de Colombia descansa en un cuerpo diplomático profesional, a diferencia de Nicaragua. Mira, es que eso obedece más a Colombia que a Nicaragua. ¿En qué sentido? Colombia tiene un servicio exterior mucho más profesional que el de Nicaragua. Es decir, mejor dicho, Colombia tiene un servicio exterior profesional, Nicaragua no tiene un servicio exterior profesional. Entonces, temas como la sentencia de la Haya, temas que tienen que ver con los derechos de los pescadores colombianos, son independientes de la relación política que tengan. Entonces, lo que vos estás viendo ahí es el reflejo de una diplomacia altamente profesional, que más allá de las opiniones políticas tienen un tema que resolver y se sientan a resolverlo. Me sorprende haber visto a Carlos Arguello sentado ahí porque probablemente haya tenido una orden políticamente diferente. Entonces, significa que al menos convenció a la presidencia de Nicaragua, al régimen, que había que estar en esa reunión. Pero definitivamente eso que viste ahí no es impulso de la diplomacia nicaragüense, que para mí es inexistente. Es impulso de la diplomacia colombiana. A criterio del doctor Guillermo Belt, ex asesor de la Organización de Estados Americanos, la respuesta de la dictadura es una grosería y está fuera de las normas básicas de la diplomacia. Sin embargo, considera que por encima de eso, el cuerpo exterior de Colombia tiene un interés más importante. Formalmente la Cancillería de Nicaragua, pero en realidad sabemos quién escribe esas notas con un estilo inconfundible, como si llevara su firma. Y entonces esa persona escribe en membrete de la Cancillería y para vergüenza de los diplomáticos profesionales de Nicaragua que todavía existen, sin duda, escribe una nota insultante, llena de groserías y totalmente alejada de las normas diplomáticas más básicas y más elementales. Entonces eso produce pues una fricción entre los dos países. Pero por encima de todo eso, por encima de las fricciones, por motivos políticos, por declaraciones impropias, la de Colombia pues yo la estimo completamente apropiada, pero la dictadura estima otra cosa. La declaración de la Cancillería o el comunicado de la Cancillería nicaragüense es totalmente fuera de todas las normas diplomáticas que se aceptan en el mundo civilizado. Es una grosería más. Entonces, a pesar de eso, están los intereses de los pescadores, de los habitantes y de los residentes colombianos de las islas que siguen siendo colombianas y seguirán siendo colombianas para siempre, porque la corte falló a favor de Colombia en ese aspecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que busca Colombia por encima de esos desencuentros muy desagradables y por encima de todos esos incidentes que acabo de mencionar y que ustedes conocen muy bien, mi estimado amigo José Cardoza, pero algunos en su audiencia posiblemente no lo tienen del todo claro. Por encima de todo eso, el interés nacional de Colombia es buscar una solución para esos pescadores. El Canciller de Colombia, Álvaro Leiva, se encuentra en Países Bajos y durante su estancia ha asistido a dos eventos relacionados con el fallo de la Corte Internacional de Justicia del jueves 13 de julio, en el que Colombia salió victoriosa frente a las pretensiones de Nicaragua. El primer encuentro se dio el martes 22 de agosto, cuando el funcionario lideró el reconocimiento que le hizo el gobierno del jurista Eduardo Valencia Ospina, quien es agente de Colombia en el caso. La segunda actividad del Canciller Leiva en Países Bajos fue una reunión con el agente nicaragüense ante la Corte Internacional de Justicia Carlos Arguello. Este es el primer acercamiento formal entre los dos países, después que el presidente Petro asegurar el jueves 20 de julio que Colombia buscará negociar con el régimen de Nicaragua los derechos de pesca de la población que quedó en la frontera marítima, delimitada por la Corte en 2012. Desde esta fecha, el país ha perdido más de 70 mil kilómetros de mar. Que ya no hay nada más que discutir en la Haya, ante la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, una serie de cuestiones que quedan pendientes. Fundamentalmente, el derecho de pesca en las aguas que son indiscutiblemente ahora de Nicaragua. Eso no se puede cambiar. Eso no lo cambia nadie. La Corte no vuelve sobre sus pasos. No hay otro tribunal al cual se pueda apelar. Entonces, lo que está en discusión ahora es cómo compartimos los derechos de pesca. Planteamiento de Colombia. ¿Qué hacemos por esas poblaciones que residen en esas islas? Cayos e islotes que tienen tradicionalmente, ancestralmente quizás, han pescado en esas aguas. ¿Y cómo resolvemos ese problema? Les queda un solo camino. No hay el camino, no existe la vía jurídica de ir al tribunal de nuevo. ¿Me explico? Entonces, el único camino que queda es conversar entre los dos países. ¿Cómo conversan los países? Por la vía diplomática. Entonces, la cancillería colombiana ha iniciado la conversación por la vía diplomática, pero a nivel jurídico va el canciller a hablar con el representante de Nicaragua, vale decir, el abogado del Estado de Nicaragua, ante la Corte, el que ganó el primer juicio. Y entonces, allí conversarán, no sé por qué esas conversaciones no han trascendido, porque es el único recurso que les queda a los países para encontrar una solución amistosa a ese problema de la pesca. Sin embargo, ha habido desaciertos por parte de Colombia. Uno de estos es la participación del embajador del gobierno de Gustavo Petro en Managua, León Freddy Muñoz, en actividades partidarias del Frente Sandinista. Y si lo resumimos, está primero el embajador del gobierno de Petro en Nicaragua, que desfila, que participa en un desfile partidario del partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional, portando o vistiendo distintivos de ese partido, un embajador extranjero, luciendo distintivo de un partido político, eso no se hace en diplomacia. Resultado, complacencia del régimen nicaragüense, de que el embajador colombiano mostrara de esa forma su simpatía por el partido único que existe en estos momentos en la dictadura nicaragüense, y molestia evidente, clara y manifestada oficialmente de la Cancillería colombiana, porque su embajador ha transcedido las normas. Se produce eso, hay una entrevista del embajador llamado a Bogotá, el canciller habla con él, suponemos que le llamó la atención, o estamos seguros que le llamó la atención, le ordenaron tomar un curso para que aprenda las reglas de la diplomacia aparentemente, y luego lo devuelven a su puesto porque no decidió la Cancillería colombiana que ameritaba retirarlo del todo. ¿Pero qué sucede con los acuerdos que puedan hacer Colombia y Nicaragua al margen de la Corte Internacional de Justicia? Tanto Colombia como Nicaragua pueden llegar a un acuerdo, puede ser un acuerdo diplomático que queda plasmado en un intercambio de notas, podrían inclusive llegar a firmar un tratado, por ejemplo, que reconozca en alguna forma, en alguna medida, los derechos de pesca que tienen esos habitantes, que es básicamente lo que está en discusión. Eso no es necesario llevarlo a la Corte, para nada. Los países están en entera libertad de llegar a acuerdos sobre la materia. Lo que no podrían hacer es llegar a un acuerdo diplomático, o a un acuerdo político, y mucho menos a un tratado, que fuera en contra de la sentencia. En otras palabras, no podría en realidad decir ahora Nicaragua, pues mi plataforma continental extendida, diga lo que diga la Corte, la hago valer yo en aguas territoriales de Colombia. En primer lugar, no lo puede hacer Nicaragua, porque ya si vamos a ese plan hay que ver que estaría enfrentándose a la Marina de Guerra colombiana, y eso es una cosa un poco más seria. Pero bueno, si pretendiera hacerlo, digamos, por la vía de un tratado, un tratado que vaya en contra de una sentencia, pues no tendría validez. Pero lo que se acuerde entre las dos cancillerías, en este caso, porque estamos hablando todavía de la vía diplomática, no hay ninguna necesidad de llevarlo al Tribunal Internacional, para nada. Los países están en perfecta libertad de acordar lo que quieran. ¿Y a vos? ¿Qué te parecen las relaciones entre ambos países? Déjanoselo saber en los comentarios. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.